Jamás vi a Barton avergonzado de mí. ¡Ay, Marge! ¿Cómo pudiste permitir que me hiciera esto? ¿Yo? ¿Yo no pongo mantequilla en tu café? Sí, pero he humillado a mi hijo por última vez. ¡Voy a ponerme en forma! Lo que tú digas, querido. No, es verdad. Voy a hacerlo esta vez. De acuerdo. Está bien. Empezaré a ajustar tus pantalones. Oye, huesos. Quiero mantener esto del ejercicio en secreto. Así no me avergonzaré si fallo. ¡Ay, no! ¡Ahora este gato lo sabe! Bueno, aquí vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos... ¡Oh! 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 Gracias.